relacionado con ello y respecto a este video de la virtual senadora, prácticamente por Baja California, Alejandra León, también opinó el gobernador Francisco Vega de la Madre. Lo más, digamos, preocupante es de que lo que dijo le salió del corazón. O sea, por ahí dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Pues le salió del corazón. Y eso es preocupante.